Abrazar la vida significa aceptar la muerte. No temas cuando se aleje tu vida. Todas las chispas encienden nuevas llamas. Cómo mueres demuestra cómo viviste. Se acabaron las palabras. Arrancaré sus gargantas. ¿Listo para correr? ¡Pobre de ti! Este es tuyo. Sí. La oveja decide. El lobo ataca. Un paso en falso. Y luego mis dientes. Vete en paz. No, lucha. ¡Corre! ¿Es mío? Nuestro. Jamás uno. Sin el otro. Casamos. Buscamos. Muerto. Libero. Toda vida. Termina en nosotros. Cada instante de tu vida te ha traído a este momento. Grandes o pequeños, todos mueren. El tejer y destejer del destino guía. ¡La cacería ha comenzado! ¿Estás ahí, querido lobo? Aquí estoy, ovejita. ¿Estás triste? Lo estoy. ¿Y qué se siente? Como una larga cacería sin una presa. Oveja, cuéntame una historia. Había una vez un hombre de piel alba y pelo negro que vivía muy solo. ¿Por qué vivía solo? Todas las cosas debían enfrentar a este hombre y por eso lo evitaban. ¿Y él los cazaba? Él tomó un hacha y se partió a sí mismo en dos, justo a la mitad. ¿Para así siempre tener un amigo? Para así siempre tener un amigo. ¿Qué tan viejos somos, oveja? Más viejos que los primeros seres cuyas huellas hace tiempo se borraron. Muchos años. Los recuerdo todos. ¿Ya se olvidaron de nosotros, ovejita? Todos aún saben quiénes somos, aunque tratan de olvidarlo. Pronto se los recordaremos. ¿Qué tienen en común todas las historias, querido lobo? El final. La única muerte verdadera es jamás haber vivido. El mañana es una esperanza. Jamás una promesa. ¿Cómo se siente el hambre? Algo que siempre está ahí. Me pregunto cómo me ven. Cenizas sobre lana. ¿Qué sonido hacen? Como plumas cayendo en la nieve fresca.